Estamos en contacto con México y la verdad que uno cuando habla con estos grosos del rock, la verdad que uno se conmueve. Estamos en contacto con Alex Lora, un conocido acá en la República Argentina y bueno, y en México es el que la tiene atada, el hombre del rock en México. Alex, ¿cómo te va? Gracias por recibir a Nakan Pop ahí en México. Muchas gracias Ariel, un abrazo para toda la raza de la hermosa República del Fernet, de parte de toda la banda de acá de la bella República del Tequila, de los mariachis, de parte del Trey de México. Gracias que me da la oportunidad de saludar a la raza. Sí, tomamos unos Fernet y después tomamos unos Tequila, ¿te parece? Pues no, mejor uno u otro porque si no nos vamos a cruzar. Y bueno, si en total vamos a rockear, que es lo que nos gusta. Rockeamos con un poco de energía en el cuerpo, ¿o no? Claro, sí, a fuerza todo, así que como dice, y todo por el rock and roll. Todo sea por el rock and roll. Todo es por el rock and roll. Todo por el rock and roll. Este rock and roll que, bueno, que la verdad que es tu vida, sos el rock and roll en México, a los casi 70 años de edad la estás rockeando con este que chingón, ¿eh? ¿Qué pedazo de tema que hiciste este que chingón? Pues es que qué chingón, que pudimos salir de la cuarentena y de la rock and roll, porque hubo momentos, Ariel, cuando la crisis, lo más fuerte de la pandemia estaba, donde hacíamos contactos, pues a través de la red, con la raza, con todo el mundo, y cantábamos canciones. Mi domadora hizo el programa que tuvimos de Catarsis, que se casa, pero pensamos en algún momento que ya no íbamos a tener la oportunidad de rock and rollar en directo, con la raza, con el público, en vivo. Así que este álbum que grabamos es el álbum número 53, la discografía del tri, y tiene, pues, canciones típicas de lo que es la pandemia. De hecho, cuando lo grabamos, no lo grabamos toda la banda junta en el mismo momento, sino que primero se hizo la guitarra con la voz, después se puso el piano, después se puso el violín, después se puso la batería, así se fue, poniendo poco a poco todo, porque no había la facilidad para estar todos juntos por los mismos protocolos y restricciones que existían en ese momento. Así que ahora, el poderlo escuchar, después de haber vivido esa etapa, pues, tan difícil, y poder escuchar cómo quedó, y cómo el público y la raza lo escucha ahora y se prende cuando escucha la canción. De hecho, es una de esas canciones, como muchas que he inventado, que cuando las toco en tocada, en la tocada, nomás empieza la rola, qué chingón, qué chingón, eres un chingón. Y cómo dice la raza, y todo sigue, qué chingón, qué chingón, qué chingón. Bien pegadiza, bien pegadiza, bien para agitar, tipo estadio de fútbol. Sí, o sea, ya la raza, desde antes de que la inventara, ya la tenía en su mente registrada con anterioridad, como esa de la raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué, como dice la raza, me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. La verdad que sí, tiene una polenta barbola ahí, ahí, retrotrayéndote en el tiempo cuando empezaste a grabar, cuando nos empezó a agarrar esta pandemia, porque fue a nivel mundial, ese es el tema que uno piensa, y es para todos, le tocó a todo el mundo, y el decir, no podés ni asomar la nariz a la vereda, ahí, ¿qué hiciste? Porque después de tantos años que uno viene de mundo, de ustedes, de música, de salir, decir, hay que parar la pelota sí o sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo te tomó a vos? Pues la verdad fue algo muy impactante, como te digo, Ariel, que hubo un momento que ya de plano pensábamos que nunca íbamos a rock and rollar en vivo, o sea, realmente una vez más, y ya, gracias a Dios, desde agosto del año pasado empezamos a hacer tocadas en Estados Unidos, luego hicimos la tocada en la arena de la Ciudad de México, que fue como que la reapertura en México ya de los conciertos en vivo, y ahora pues acabamos de estar en la motofiesta de León con cualquier cantidad de bikers que vinieron de toda la república, estuvimos en el Bravo Fest de Texcoco, acabamos de estar en la feria de Metepec, hicimos una gira de 10 ciudades en Estados Unidos en el mes de marzo, y pues ahora sí que sacamos este álbum, qué chingón, el álbum número 53 de la discografía del tri, 53 años en el rock and roll, 53 álbumes, y este álbum que está en todas las plataformas, qué chingón, pues es un gusto especial porque cuando lo hicimos, lo hicimos precisamente pensando en que a lo mejor ya nunca íbamos a tocar en tocada de verdad, sino nada más así, cada quien desde su casa y luego íbamos a juntar todo, por eso hice la rola con mi compadre Marcelo Mota del grupo Amén de Perú, que dice, no hay mal, que dure cien años, no hay mal, que por bien no venga, volveremos a encontrarnos y a rocar, y bueno, y pasó y ahora se está calmando que hay que seguir, hay que seguir precavido, ¿eh? porque por allí surge algún que otro contagio, pero bueno, estamos fuertes, estamos vacunados, y bueno, y vos estás con este qué chingón que es retratar y es querer decirle a los mexicanos, che, nosotros somos así, porque en el video se ven diferentes partes de México, diferentes actores de México, digamos, las personas, diferentes actividades, y es como decirle al mexicano, nosotros somos esto y somos más todavía y estamos para más. Sí, claro, claro, y no solo nosotros, todo el mundo, porque así como tuve a mi compadre Marcelo Mota, a la distancia, pues también me aventé con Mario Yann esa de... Voy rodando, voy a gran velocidad, voy roqueando, recorriendo la ciudad, voy rodando. Con Mario Yann, desde la Argentina, con Marcelo Mota, desde Perú, y con mi compadre Cirilo, desde España, vienen rolas en este qué chingón, pues de rocanroleros latinos de todo el mundo, y es un honor para nosotros y un privilegio ahorita poderlo escuchar, después de haber pasado dos años, si cacho, pues ahora sí que en el limbo, donde no podíamos rocanrolear en directo, pero ahorita, gracias a Dios, ya estamos rocanroleando, vamos ahora a una gira, donde estaremos en New Jersey, en Nueva York, en Connecticut y en Virginia, para cerrar este mes de mayo, y regresamos a México a seguir rocanroleando, o sea, gracias a Dios ahorita, y con este qué chingón, pues estamos rocanroleando a tambor batiente. Bien, buenísimo, y son 13 canciones inéditas, y hay una del maestro Armando Manzanero también. Claro, está la rola que fue la primera canción que el maestro Carlos Lico, el compositor de La Boa, si sabes cuál es esa rola, de La Boa, ¿no? Esa de los que están bailando, lo saben, lo saben, los que... Que después se hiciera famosísima la internacional, la auténtica sonora santanera, ¿verdad? El maestro Carlos Lico fue el mayor, el intérprete principal de mi maestro Armando Manzanero, y precisamente nosotros, para hacer un pequeño homenaje a mi maestro, que pues se nos adelantó con esto de La Cuarta Eterna, hicimos la versión de la primera rola que el maestro Carlos Lico le grabó a mi maestro, que es esa que dice, tengo la mejor estrella, que la noche brilla, para darte a ti. Tengo la rosa más bella, en la primavera, no concebí. Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte, tengo mi vida y mi muerte, para darte a ti. ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! ¿Verdad que... admirable... ¡Para darte a ti! ¡Qué bueno! ¡Qué fenómeno, maestro! La verdad que una admiración terrible, porque... ¿Qué es lo que te hace, a esta edad, estar así, tener esas pilas, que es realmente, realmente admirable, no me insisto en decir esa palabra, tener esas pilas, seguir rockeándola, ¿qué es lo que te mantiene vivo, de esta manera? Es el rock and roll. Es el rock and roll, por eso yo, les digo a todos, porque todos los países, la rosa dice, que... ¡Qué chingón, mi chingón, qué chingón, eres un chingón! ¡Puras cosas chingonas! Hacemos en México, pero también en Argentina, en Perú, y en España, ¡Puras cosas chingonas! Hacemos todos, los países, que hemos sobrevivido, esta situación, somos chingones. Y yo por eso les recomiendo, que no dejen de tomar, sus pastillas de rock and roll, porque esa es la fuente, de la eterna juventud. Tomenlas tres veces al día, después de comer, y así nunca van a envejecer, y por siempre jóvenes, se van a mantener. Así que no dejen de tomar, tomar sus pastillas de rock and roll. ¡Qué bueno, qué bueno, maestro! La verdad que, qué sé yo, una emoción enorme, estar hablando con, el rock de México, sos el rock de México, te admiramos acá, en la República Argentina, bueno, vos sabés, nuestros músicos también, que andan por México, que los reciben de la mejor manera, somos un pueblo hermanado, por muchas cosas, sobre todo por la música, este, por el rock and roll, claro, el rock and roll nos une, tuve el gusto, de que me invitaran, este, los auténticos, a cantar con ellos, unas rolitas, en el Auditorio Nacional, pues ahora sigue la renga, y nosotros, hemos tenido una relación, intrínseca, desde el principio, cuando la renga, nos hizo el favor, de cantar esa rolita, de nosotros, que dice, triste canción de amor, Ella existió, solo en el sueño, y él es un poema, que el poeta, nunca escribió, y en la eternidad, los dos, unieron sus almas, para dar de vida, a esta triste, canción de amor, a esta triste, canción de amor, gracias a la renga, que nos invitó, a rock and roll, con ellos, al patinódromo, de Mar del Plata, y luego hicimos, una tocada, en el cemento, en donde, nos hicieron el favor, de ir a echarse el palomazo, con nosotros, ahí hicimos la zapada, y gracias a Dios, eso nos abrió, las puertas, para rock and roll, con el público, rock and roll, muy prendido, y sobre todo, la renga, que está en un momento, en que ha hecho, unos recitales, multitudinarios, terribles, tuve la oportunidad, de estar en la provincia, de San Luis, en Potrero, en Potrero de los Funes, la verdad que, 70 mil almas, en cada uno, de los banquetes, como le dice la renga, y es terrible, y suena triste canción de amor, y también, es un delirio total. Y a parte, de triste canción, también la que nos hemos aventado, fue esa que estábamos cantando, hace rato de, y todo por el rock and roll, todo por el rock and roll, saca mi cruz, y clávame las estacas, quiero ver el autobús, que ha de llevarme al infierno. ¿Te gustaría verme en la calle, de la amargura, o buscando algo que comer, en el bote de la basura, o pidiendo limosna, en las esquinas, o clavado en la cárcel, lavando las letrinas, y todo por el rock and roll, todo por el rock and roll, todo sea por el rock and roll, todo por el rock and roll. ¡Ah, qué grande, qué grande! Bueno, Alex, el gustazo enorme, el agradecimiento eterno, desde acá, desde Santa Fe, desde Santa Fe Capital, agradecerte desde Mega 98.3 Santa Fe, y yo te voy a dejar, que primero le cuentes a la gente, por qué tiene que escuchar qué chingón, y después que le presentes el tema, que va a girar después que terminemos la entrevista. Si quieren ser felices, y olvidarse de sus broncas, como cuando están escuchando La Mega, con Ariel, escuchen qué chingón, qué chingón festeja, 53, ya casi 54 años, de rock and roll, de México para el mundo. Los Rolling Stones están cumpliendo 60 años, y estuvimos con ellos en dos conciertos, inmensos en el Foro Sol de la Ciudad de México, hace 10 años, y ahorita ellos están cumpliendo 60 años, nosotros rumbo a los 54 con este álbum. ¡Qué chingón! Esto es, ¡qué chingón! Desde México, desde la República del Tequila, para toda la raza de la hermosa República del Fernet. ¡Mamá, pon la computadora, porque está el T saliendo en Mega! ¡Qué chingón, y chingón, qué chingón, eres un chingón! Y recuerda, niños, el rock and roll es un deporte, practiquenlo conectándose a Mega, y que viva el rock and roll! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.